Gracias compañeras, así es, el día de hoy inició lo que es el cobro del Marchamo y es por eso que nosotros nos vinimos hasta el Serviciento Copeagri para preguntarle a los conductores qué es lo que opinan con respecto a este cobro. Se habla que para algunos vehículos puede incrementar el costo, para las motocicletas podría disminuir, pero ¿qué les parece si escuchamos lo que nos dijeron los conductores de nuestra sección, el ciudadano opina? Eso está raro, porque todos los años hacen variedad y en realidad a veces el mismo gobierno se contradice, bueno los marchamos más caros, los seguros cubren menos cada día más, yo no sé a qué país estamos y a dónde vamos a llegar, porque en realidad si fuera para un bienestar de todos los transportistas muy bien, pero en realidad llega uno a Lins para que lo atiendan y es un poco difícil y lo marchamos cada día más caros. Es que eso es lo que siempre esperamos del gobierno, siempre es lo que se espera, nunca bajan, vaya para que vea, hay caminos que están buenos, pero hay otros caminos que pagamos, marchamos, impuestos de marchamos, en el RITEVE dicen que quieren meterle en no sé cuánto por ciento, esto tenemos que aguantarlo hasta donde Dios nos ayude. Bueno, el precio no se lo sabía, o hasta ahorita que usted me lo dice, no sé si de verdad, sería un poco injusto, porque la verdad que como está el asunto con las motos, las motos son las que andan haciendo más desgracias en la calle, son los más bravos accidentes que hay, pero pienso que no sería justo que lo recarguen a los carros. ¿Ya averiguó cuánto le corresponde pagar este? No, ahorita no, ahorita no, no averiguó. La verdad, incluso no he preguntado, la verdad no averiguó sobre el carro mío, pero supongo que sí venía un poco elevado, venía el costo más caro que el año pasado. ¿Y qué opinas al respecto? Que venía un poquito más caro, más bien. Ya, la verdad no debería ser así, porque ya aunque los combustibles están baratos y todo eso, vamos, igual el gobierno, ya no sé, cobra mucho y no se ven los resultados en carreteras, algo así. Ya no sé, me parece, no sé, muy injusto me parece, o sea, no está correcto. ¿Ya usted más o menos averiguó cuánto le corresponde pagar este año? Todavía no, pero lo que sí veo es que a los carros viejos, en vez de bajar el marchamo, se le sube, se le sube el valor fiscal a un carro que se va deteriorando cada vez más y más. Bueno, sí, ya yo lo consulté, a este llegó algo parecido, pero sí llegó al de mi papá un poquito más alto que el año pasado, y es un carrito más viejo, digamos. ¿Ese es como conductora el sentimiento que le genera, que es más lincisivo del marchamo? Es, o sea, es injusto, porque las carreteras no están así como muy bien y todo sube, verdad, y la economía, todo sube y trabajo cero, verdad. Sí, me parece bueno, pero ya está bien, porque estamos muy, muy, muy caros. ¿Ya se puede averiguar cuánto corresponde este año? Sí. ¿Y cómo vio la diferencia? Sí, bajó como 15, 10 mil pesos, lo pago 75 por esta. ¿Y bajó? Sí, bajó, pero el año pasado pagué como 90.